¡Muy buenos días, chicos y chicas! Espero que todos estén muy bien, pues el día de hoy nos tiene reunidos una fecha muy importante, la Navidad. La estábamos esperando todos, ¿verdad? Pues muy bien, sus profesoras y profesores, tenemos para ustedes una linda historia, la más hermosa que el mundo debe recordar, el nacimiento del niño Jesús. Entonces nos ponemos muy cómodos porque la historia empieza así. ¡Qué emoción! ¡Me casaré con José! Pero una noche, María recibió una visita muy inesperada. No te asustes, María. Eres la elegida del Señor. Pronto serás la madre de Jesús, el Hijo de Dios. ¡Hágase en mí según su palabra! Mira a tu prima Isabel. Ella también espera un hijo, a pesar de su avanzada edad. Lo que pasa es que para Dios nada es imposible. ¡Anda, visítala! Entonces María salió rápidamente a visitar a su prima. Y ella le dijo. ¡Hola, prima Isabel! Sé que vas a esperar un hijo, al igual que yo. Prima María, mi bebé escuchó tu voz y se alegró en mi vientre porque serás la madre de nuestro Dios. Y así pasaron los días y los meses. Con ellos, María se ponía cada vez más hermosa con la llegada de su bebé. Pronto tenían que preocuparse en buscar refugio. Entonces le dijo a José. Es momento de ir a buscar posada. Y fue así que junto a él salieron. ¿Quién es? Buenas noches, buen hombre. Mi esposa tendrá un hijo y necesitamos nos puedas prestar un cuarto para que pueda nacer mi hijo. ¡Ay, qué pena! No tengo lugar para ustedes. ¡José! ¡José! Nuestro hijo está por llegar. ¡Apuremonos! ¿Quién es? Buenas noches, buen hombre. Mi esposa tendrá un hijo y necesitamos una habitación para que pueda nacer mi hijo. ¡Uy! ¡Ya veo! No tengo una habitación, pero en mi establo tengo un espacio amplio que les puedo prestar. ¡Gracias! ¡Gracias! Fue así que José y María prepararon todo para la llegada de su bebé. Cuando, de pronto, escucharon. José nació el hijo de Dios. José nació el hijo de Dios. ¡Bienvenido, ¡Bienvenido! ¡Te estábamos esperando! En esos momentos, unos pastores estaban con su retaña, cuando de pronto recibieron la gran noticia. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es esa luz que viene hacia mí? ¡Es una luz muy fuerte! ¡No teman, amigos pastores! ¡Vengo a contarles que muy cerca de aquí, en la ciudad de David, ha nacido nuestro Salvador. ¡Lo encontrarán envuelto en pañales, en un pesebre! ¡Id a adorarlo! ¡Claro! ¡Allá vamos! ¡Vamos! ¡Acelera el paso! ¡Oh! ¡Mira esa estrella! ¡Está alumbrando la ciudad de Belén! ¡Por fin hemos llegado! ¡Y nuestros ojos verán al Hijo de Dios! ¡Mi corazón se alegra! ¡Pronto estaremos adorando a nuestro Salvador! ¡Acerquémonos a Él! ¡Y llevámonos a nuestro más grande tesoro! ¡Nuestros corazones! ¡Que se alegran por su llegada! ¡Chicos! ¡Aquí está el niño Jesús! Bueno, ¿y qué es la Navidad? ¿Qué hemos aprendido? Navidad son muchas cosas. Solidaridad, paz, don, cariño, contrato. Todas las cosas que se encierran en una sola palabra. Amor. Así es. Él lo único que busca es que nos amemos. Que nos tratemos bien. Que nuestro corazón esté preparado para recibirlo. Y es así que esta historia año tras año se repite. Y siempre esperamos el nacimiento del niño Jesús. Espero que esta historia les haya gustado. Con mucho cariño, sus profesores. ¡Nosotros! ¡Nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Chau! Gracias por ver el video.